Muy buenas amantes del lore, hoy os traigo un capítulo más del lore de Warhammer, donde vamos a ver cómo evolucionaron las razas antiguas, por así llamarlas, después de la gran guerra contra el caos y cómo surgieron los elfos oscuros. Espero que os guste y disfrutéis con la historia que nos cuenta nuestro cronista favorito, August von Seyfer. Tras la llegada del emperador a palacio, August se retira hacia sus aposentos. Quiere descansar un poco antes de encaminarse hacia la gran biblioteca. El cronista ya ha cumplido por hoy con su trabajo, esta vez en compañía de la emperatriz. Al llegar a su habitación, comienza a ponerse cómodo, pero algo le perturba. Siente una extraña presencia al otro lado de la puerta. Al principio duda, pero tras unos segundos de incertidumbre, se dirige con paso decidido a ver quién o qué se encuentra delante de la entrada a sus aposentos. El cronista no podía estar más sorprendido. Al abrir esa puerta encuentra el hijo del emperador, Ruipold, también dubitativo. El niño no sabía si llamar o no. Mi príncipe, ¿qué hacéis aquí? ¿Sabéis que es de mala educación escuchar tras las puertas? No estaba escuchando, August. Entonces, ¿qué es lo que queréis? Mi padre me dijo que quizás acabará siendo mi tutor. ¿Es cierto? Si vuestro padre me acepta, será así, mi príncipe. Pues quiero que sigas con la historia. Quiero saber más. Hasta donde yo sé, a vos no os he contado ninguna historia. ¿Me habéis estado espiando? Bueno, mientras desayunabais con madre, estaba escondido en la pequeña alacena que hay en el fondo de la habitación. En ese instante, August comprende que es un buen momento para ganarse la confianza del príncipe, pero por supuesto, haciendo las cosas bien. Ya sea ganado la de la emperatriz, o al menos eso cree. Así que invita al muchacho a pasar a sus aposentos y a sentarse a su lado en la cama, mientras vuelve a coger su gran tomo y lo abre justo por la parte en la que se había quedado, mientras mantiene la mirada atónita del niño sobre él. Bien, mi príncipe. La primera lección de hoy es que no se debe espiar a otras personas. Una vez que comprendáis eso, seguiré con la historia. De acuerdo, August. No volveré a espiar a nadie. Nunca jamás. ¿Ahora podemos seguir con la historia? Está bien, majestad. Continuaremos con ella. ¡Bien! Me parece que en toda esta historia anterior del Gran Vórtice he dejado de lado un tanto a nuestros aliados los enanos. ¿Qué le parece a mi príncipe si comenzamos con ellos? Muy bien, August. ¡Pero comienza ya! Está bien, está bien. Los enanos. Los señores de la piedra y el acero. Tozudos e inflexibles intentaban acabar su colonización de las montañas del fin del mundo. Bajo las altas cimas de estas montañas se encontraba el hogar de los señores enanos, donde han horadado y excavado durante siglos, construyendo en la misma roca viva las fortalezas de su reino. Lo llaman Karazankor, el reino eterno o el reino de la montaña. Su supervivencia se debe a una vigilancia constante de sus dominios y a un manejo asombroso del hacha, el martillo y el pico. En esta época ya regían el viejo mundo, mientras que lo que les rodeaba solo eran hombres subdesarrollados que aún manejaban herramientas de piedra y vestían pieles y vastas hordas de ogros, trolls, orcos y goblins. Los enanos no son una raza mágica, al contrario, tienen una resistencia extrema contra ella, tanto para manipular los vientos de la magia como para ser dañados por sus efectos. Sabed que todo aquel que contraiga una deuda de sangre con ellos la pagará con creces, pues aquel que afrente a un enano tendrá un enemigo de por vida. En su vocabulario no existe término ni palabra para expresar el perdón. En la capital enana de Karath-Akarak, hogar del gran rey enano, se custodia el drama Zkron, el gran libro de los agravios, que acumula las afrentas recibidas desde los tiempos de los ancestrales aún por subsanar. Los enanos creen que descienden directamente de sus dioses, de los cuales creen a su vez que nacieron directamente de las profundidades de las montañas. Los primeros enanos ya moraban en las montañas del fin del mundo. Al crecer en número, muchos emigraron, dividiéndose así en clanes, cada uno con su propio rey, el cual seguía debiendo lealtad y obediencia al gran rey de los enanos. Al principio vivían en cuevas, usando herramientas primitivas y sobreviviendo como podían en las montañas. En poco tiempo ya edificaban grandes fortalezas rodeando las minas productivas y portaban armas y armaduras de hierro, que en poco tiempo se convertirían en acero. Los clanes comenzaron a emigrar, unos hacia el norte, hacia lo que hoy se conoce como Norska, otros hacia el este, atravesando la tierra del gran cráneo y estableciéndose en las montañas de los Lamentos, y así fue como se fundó el gran reino de los enanos, Karath-Ankor, con Karath-Akarak como capital. Los clanes, aunque separados, seguían en contacto, hasta que el advenimiento del caos evitó que esto fuera posible, cortando toda comunicación entre ellos. Todos los clanes aguantaron la tempestad atrincherados en sus fortalezas subterráneas, y cuando emergieron se encontraron con un mundo totalmente diferente, con demonios y criaturas mutantes por doquier, y como era de esperar, las fortalezas enanas fueron atacadas. Ahí comenzó una época en la que supuestamente los mismísimos dioses de los enanos se reencarnaron en cuerpos para poder vivir entre su pueblo y enseñarle todo lo que sabían para que pudieran sobrevivir a esta catástrofe. Grimnir, el dios de la guerra enano, les enseñó a grabar runas mágicas en sus armas y armaduras. Tras esto, comenzaron los contraataques enanos, haciendo que en un tiempo no quedara rastro en las montañas de demonio o mutante alguno, salvo sus cadáveres. Fue entonces cuando los enanos entablaron contacto con los elfos por primera vez. Una flota élfica había perdido el rumbo tras una batalla con fuerzas marítimas del caos. Una flota en la que viajaba Caledor do Madragones, mientras que Grimnir había viajado casi hasta la costa oeste del viejo mundo, persiguiendo y erradicando con los suyos todo rastro demoníaco que quedaba coincidiendo allí por casualidad o por designio divino con esta flota élfica. Ambos bandos se reconocieron al instante como aliados potenciales, pues justo en ese momento, para cerrar el trato, sufrieron un ataque de una manada de hombres bestia. Con esta nueva alianza, y antes de marcharse, Caledor obtuvo un amuleto rúnico que le otorgaba protección mágica contra los ataques de manos del dios enano. El mago, como gesto de amistad, le entregó el cristal de fuego, un artefacto que aún se conserva en Karzakarak. Antes de marcharse, Caledor le habló a Grimnir sobre el portal del norte y de que se debía cerrar si querían acabar con la constante afluencia de demonios de este mundo. Cuando los enanos volvían a su hogar, la tierra que pisaban volvió a llenarse de nuevo por otra nueva horda demoníaca, destruyendo todo a su paso, de tal forma que esta vez los enanos se vieron obligados a retirarse de nuevo a sus fortalezas de las montañas, siendo estas sitiadas y algunas destruidas. Grimnir recordó que Caledor le había hablado sobre el portal del norte, una vía de entrada de estas criaturas y engendros. Ni corto ni perezoso, Grimnir decidió emprender un viaje hacia el norte para cerrar él mismo el portal y afeitándose la cabeza, dejando solo una gran cresta en el medio, tiñendo esta y sus barbas de naranja, como marcan hoy en día las ceremonias de los matadores, otorgó una de sus hachas a su hijo Morgrim y partió hacia su destino. Morgrim no quiso que su padre partiera solo, así que reunió un destacamento enano que acompañó a Grimnir hasta el límite de los yermos del norte. Mientras en el camino estos enanos arrasaban incontables hordas de demonios para lograr llegar a su destino, una vez allí, vieron como Grimnir, el dios guerrero, desaparecía en dirección al portal. Esa fue la última vez que se le vio. Hay leyendas que cuentan que logró llegar al portal y que mantuvo a raya a las hordas demoníacas él solo mientras Caledor completaba y creaba el gran vórtice en Ulzuan. Al final, cuando el gran vórtice drenó la magia descontrolada y los demonios desaparecieron, los enanos emergieron de nuevo para prosperar, pero no les llegó noticia alguna de sus hermanos del norte, los de los clanes de las montañas de los Lamentos, dando por sentado que habían sido arrasados por las bestias del caos, al igual que sus hermanos del oeste. Para aquel entonces ya existían los reinos enanos que componían las montañas del fin del mundo, los de las montañas negras, las montañas grises, las montañas de Norska, de los cuales no habían vuelto a tener noticias, los reinos de las cuevas, los reinos de las montañas de los Lamentos y algún que otro reino enano diseminado por el viejo mundo que conoceremos más adelante. ¿Y los hombres de aquel entonces? ¿Cómo eran? Segunda lección de hoy, mi señor. Hay que saber ser paciente. Llegaremos a la historia de los hombres cuando sea el momento. De acuerdo. Con los demonios del caos desaparecidos comenzó una nueva era. Los hombres lagartos salieron de sus ciudades ruinosas observando su jungla arrasada. Los Slam ordenaron la reconstrucción de todo lo que se pudiera como tarea urgente, lo que daría tiempo a estos poderosos señores para meditar sobre qué camino debería tomar su civilización, pues con la guerra no habían tenido tiempo siquiera de plantearse un futuro sin los ancestrales. Así que los hombres lagarto comenzaron a reconstruir su imperio en una paz absoluta, ya que el resto de razas del mundo estaba llevando a cabo la misma tarea en sus territorios y además porque Lustria se había convertido en una tierra aislada y traicionera, llena de bestias depredadoras, enfermedades tropicales y flora mortífera, causa de los efectos residuales de los hechizos de los Slam y de la corrupción del caos. El objetivo primordial de los Slam era el de fortificar de nuevo sus defensas antes de establecer contacto con las razas jóvenes. Pretendían retomar el gran plan de los ancestrales, vigilar a las razas inferiores y llegar a la conclusión de cuál era apta para habitar en este mundo y cuál no. En ese momento se dieron cuenta de que su plan no había sido preciso y estaba lleno de errores. Los Slam intentaron recordar los poderosos rituales que antaño aprendieron de los ancestrales, pero después de casi mil años, aparte de no poder recordarlos, ya no quedaban Slam de primera generación que pudieran enseñarles. El gran cataclismo había dejado muy tocados a los Slam. La imagen del caos se había quedado a vivir en sus mentes, nublando su conciencia y su memoria. Ahora necesitaban grandes reposos tras una sesión de pensamientos profundos y meditación en sus cámaras de las estrellas. Aún así los Slam seguían siendo los señores de las artes arcanas, superando a cualquier otra criatura mortal. Aunque el gran ritual de los elfos había borrado prácticamente todo signo de rastro del caos, no lo había eliminado en su totalidad. Los Slam identificaron esa amenaza y, en secreto, utilizaron lo que quedaba de poder en la red geomántica para fortalizar el Gran Vórtice. Muchos magos sacerdotes Slam pasaron milerios únicamente dedicados a esta tarea, mientras el resto intentaba recomponer el Gran Plan. Justo antes de la gran catástrofe, los ancestrales habían dictado sus órdenes e instrucciones en placas de piedra, bronce y oro. Los restos de estas indicaciones estaban ahora esparcidos por todo el mundo, casi siempre bajo ruinas de ciudades templo caídas. Las tablillas recuperadas se estudiaban a fondo por los Slam, para intentar desentrañar su significado. Desde esos días, los hombres lagartos siguen explorando el mundo para poder hacerse con todos estos artefactos. Con el paso del tiempo, los Slam invernaban más y más en sus templos, mientras se desobaban constantemente eslizones y saurios. Muchos de estos eslizones, los chamanes, acabarían convirtiéndose en los nuevos líderes del día a día de estos hombres lagarto. Supervisaron la reconstrucción de las ciudades templo y ordenaron construir carreteras que las unieran entre sí. Pero esta sociedad, una de las más avanzadas del mundo, acabó poco a poco retrocediendo hasta volver a un estado primitivo. A ojos de estos reptilianos, los Slam acabaron siendo dioses a los que solo veían en momentos de necesidad. En cuanto a las reliquias ancestrales, las atesoraron con una sensación ferviente de que su vida dependía de ello. En cierto modo, el deseo de comprender estos artefactos cambió por la superstición y los rituales. Mientras tanto, en Ulzuan, los elfos comenzaban a reconstruir su patria a la vez que empezaban a moverse por la política y la intriga, pues a Enarion, el primer rey Fénix, y a Stariel, su esposa y reina Eterna de Averlon, habían fallecido. Necesitaban dos nuevos gobernantes. El cargo de reina Eterna era hereditario, y puesto que los dos hijos de Aenarion y a Stariel, Ibrain y Morelion, habían desaparecido en la guerra y se les daba por muertos, solo podía haber una nueva figura que dirigiese a los elfos, el rey Fénix. Por el contrario, el cargo del rey Fénix era lectivo. Tras la muerte de un rey Fénix, en este caso Aenarion, se dejaba un año completo de luto, en el cual las familias más poderosas e influyentes de todo Ulzuan pugnaban porque alguno de sus príncipes fuese elegido rey. De ahí el gusto por la política y las intrigas cortesanas de los elfos. Según la tradición, el rey Fénix y la reina Eterna debían tener al menos un año de matrimonio de conveniencia, en el que debían intentar perpetuar la estirpe de reina Eterna, que sería la primogénita de ese matrimonio. Aunque en este caso, aún se desconocía qué se iba a hacer para nombrar a una nueva reina Eterna. Para que lo entiendas mejor, Luipol, Ulzuan formaba una especie de círculo sobre el mar, si lo viésemos a vista de pájaro, con una cordillera que lo divide en dos círculos, uno interior formado por Etein, Caledor, Averlon, Elirion y Safferi, y el anillo exterior formado por Tirano, las Tierras Sombrías, Cracia, Cotic e Ibres. Por lo tanto, un año después del fallecimiento de Aenarion, tocaba elegir al nuevo rey. Los nobles y príncipes de todos los reinos de Ulzuan se congregaron en el templo de Asurian para tal propósito. La elección parecía obvia. Malekith, el único hijo vivo de Aenarion, que había crecido hasta convertirse en un gran guerrero, un poderoso hechicero y además un buen general. Malekith se adelantó tomando la palabra en la reunión. Príncipes de Ulzuan, si deseo el trono no es por mi propia conveniencia, sino por honrar la memoria de mi padre, que murió por salvar nuestro hogar. De igual forma os digo que aceptaré cualquier decisión que toméis y juraré lealtad a cualquier príncipe que hoy sea elegido rey. Los príncipes y nobles elfos le tomaron la palabra a Malekith, eligiendo en última instancia a Belsanar, príncipe de Tirano, un elfo distinguido en la guerra, pero a la vez proclamado como la voz de la paz y la razón. Morazi protestó por la no elección de su hijo, pero Malekith la calmó y se mostró de acuerdo con la elección, siendo el primero en arrodillarse ante el nuevo rey Fénix. Qué bueno fue, ¿verdad, Zagust? Sí, mi príncipe, pero con esto vamos a aprender nuestra tercera lección de hoy. No hay que fiarse de las apariencias. Entendido, maestro. Bien, con Belsanar como rey, comenzó la era dorada de los elfos de la exploración y la navegación en Ulzuan. Se fundaron colonias por todo el viejo mundo y parte de Lustria, y gracias a la amistad de Kaledor con Grimnir, en un principio se forjó una alianza entre elfos y enanos. El rey, que era un excepcional almirante, visitó personalmente todas las colonias. Incluso llegó a viajar a Caracacara para hacer juramento de amistad ante el gran rey enano Snorri Barba Blanca. Malekith se convirtió en embajador de Belsanar en el viejo mundo, haciéndose gran amigo del señor enano Snorri Barba Blanca, con el cual cooperó luchando para expulsar a las últimas bestias del caos que quedaban por el territorio, ganándose así el favor de los enanos y propiciando que el comercio entre elfos y enanos se afianzara aún más en Ulzuan y se volviese a llenar de riquezas. Pero Malekith no solo se ganó el favor de los enanos, sino también el de su rey y sus congéneres elfos, ya que derrotó al señor de la guerra orco Grito Colmillo Rojo, salvando así la ciudad de Arcel Tolarien, una de las más importantes en el viejo mundo. Para después vagar en largos viajes por todo el mundo buscando reliquias de épocas pasadas y, por suerte, encontró la corona de hierro. Aunque no todo era prosperidad y alegría para los elfos, pues el influjo del caos seguía vigente en este mundo, y en Ulzuan, debido a ello, apareció el culto al placer y el lujo. El rey Belsanar comenzó a preocuparse, pues a la corte llegaban rumores cada vez con más fuerza sobre sacrificios de seres vivos y de adoraciones a los dioses oscuros. Cuando Malekith volvió a Ulzuan, se encontró un reino atemorizado y atenazado por el miedo y las sospechas. Los cultos del placer se hacían poderosos día a día en Nagarai, su tierra natal, por lo que Malekith prometió al rey que... Entonces Malekith viajó a Nagarai para dar con el centro del problema y quedó horrorizado con lo que encontró allí. Denunció todo el cónclave de los adoradores del placer, incluida su madre, Morazzi, ya que también descubrió que ella había sido la sacerdotisa fundadora. A fin de congraciarse aún más con el rey Fénix, Malekith lideró la cacería de todos los cultistas de Ulzuan, que no habían sido localizados aún, emprendiendo acciones militares contra el culto. Muchos fueron acusados, muchos arrestados y otros tantos ejecutados. Pasado un tiempo, Malekith convocó a todos los príncipes y señores de Ulzuan en un consejo de guerra en el templo de Asurian. La noche de antes, mientras Bel-Sanar ofrecía un pequeño ágape para todos aquellos que habían sido convocados, Malekith volvió a llamar la atención de todos los presentes. Príncipes y señores de Ulzuan, tengo algo que confesaos. Mi último descubrimiento. Nuestro rey, Bel-Sanar, es uno de los cultistas más importantes e influyentes de nuestras tierras. Dijo Malekith mientras le señalaba con el dedo. Cuando el rey Fenis intentó negarlo, notó como era incapaz de soltar ninguna palabra por su boca. Estaba paralizado. Entonces miró la copa que aún sostenía con la mano. Malekith se le había servido. Le había envenenado. Tantos años de buena servidumbre y lo que realmente estaba haciendo era preparar una gran traición al trono. Otros príncipes que conocían muy bien a Bel-Sanar no creyeron a Malekith e intentaron ayudar al rey, descubriendo a los más sabios en el acto que había sido envenenado mientras yacía inmóvil en el suelo. El rey Fenis Bel-Sanar había muerto. Las miradas de sospecha se clavaron en Malekith, evidentemente, pues él era el verdadero cultista. Pero ya era demasiado tarde para actuar. Sus seguidores ya se habían hecho con el control del templo, pues Malekith había cerrado un pacto secreto con los elfos del culto del placer de Nagarach, asegurando un ejército propio que impondría a Malekith como nuevo rey Fénix sobre todos los demás elfos. El plan de Malekith, que tantos años había estado fraguando, hoy cogía forma. Solamente le faltaba descubrirse como rey atravesando las llamas del templo, al igual que antaño lo hizo su padre, Aenario, y acabar con la vida de todos los príncipes que no le jurasen lealtad. Confiando en él mismo y en su gran potencial como rey, Malekith se metió de lleno en las llamas. Pero lejos de renacer como rey Fénix, fue castigado por el dios Asurian por la serie de crímenes que había cometido y esperaba cometer en su templo. Por lo que al entrar en las llamas, Malekith no sintió renacer, sino que comenzó a experimentar el dolor más grande de su vida. Se estaba quemando vivo. Se cuenta que aquellos que escucharon sus gritos de dolor jamás pudieron quitárselos de la cabeza. A punto de morir calcinado, Malekith logró salir de la pira en la que se encontraba a duras penas por uno de sus laterales. Sus nuevos seguidores, junto a su madre Morazi, tomaron el cuerpo chamuscado y huyeron del templo matando a la mayoría de los príncipes y señores que allí se encontraban y a todo aquel que intentaba cortar su vida. Ahora entiendo tu lección, maestro. August revuelve el pelo del pequeño príncipe con una caricia nerviosa mientras continúa con la historia. Pero donde hay desgracia también hay esperanza, pues Malekith no era el único hijo vivo de Aenarion. Ibrahim, heredera del título de reina eterna y Morelion, su hermano, seguían vivos. Su madre, Astariel, viendo el futuro que les esperaba cuando ocurrió la guerra con el caos, mandó a sus pequeños con el gran hombre árbol conocido como corazón de roble, que los escondió en las profundidades de los bosques de Averlón hasta que pasó el peligro con las hordas del caos. Los elfos volvían a tener reina eterna. Mientras Ibrahim se alzaba como reina eterna, Morelion se quedaba en un segundo plano, sin reclamar el trono del Fénix, pues lo único que deseaba era ser el guardaespaldas de su hermana y que nada malo le pasara. Con la traición de Malekith, los reinos elfos volvieron a sumirse en el caos, pues los cultistas que aún quedaban en el Fúan se levantaban en armas contra sus hermanos, estallando así una guerra civil en tierras élficas. Los hechiceros altos elfos renegados huyeron también uniéndose a Malekith y a Jotek, un sacerdote hereje que robó el martillo de Yunque de Baúl, el volcán donde los altos elfos forjaban sus armas y armaduras mágicas. Tras esto, también se dirigió a Nagarai con su nuevo maestro oscuro. Tras unas reuniones críticas entre los príncipes elfos supervivientes, el sacerdote de Asurian, que era el capitán de la guardia del Fénix, sentenció que solo un elfo podría llevarlos hacia la victoria. En esta época de tribulaciones, Imrir aceptó el cargo y adoptó el nombre de Caledor I en honor de Caledor do Madragonés, su abuelo. Apenas nombrado como Rey Fénix Caledor I, Malekith, que ya andaba infundado en una armadura negra que gracias a la magia lo mantenía con vida y mitigaba algo su dolor, volvió a atacar marchando la cabeza de sus huestes. Desde ese día y hasta ahora se le conoció como el Rey Brujo y a sus huestes como los elfos oscuros. Cuando más se recrudecía la guerra, más se desesperaban estos elfos oscuros que ampliaban su poder con sus negras hechicerías y sus oscuros pactos demoníacos. El Rey Brujo decidió acabar con la estirpe de los altos elfos y puso en marcha un ataque final con una serie de hechizos de magia negra con los que pretendía destruir los monolitos de energía que mantenía en enalza el gran vórtice en la isla de los muertos en el centro de Ulzúa para desatar de nuevo las fuerzas del caos y así conseguir que los demonios luchasen a su lado. A toda costa el ejército alto elfo y sus hechiceros intentaron detener a los elfos oscuros pero el poder de Malekith era abrumador y poco a poco estos perversos elfos fueron ganando terreno. El Reino del Caos en el norte comenzaba a removerse de nuevo. Las huestes del rey brujo consiguieron llegar hasta la isla de los muertos al mismísimo origen del gran vórtice pero cuando estaban a punto de lograr desestabilizarlo otra fuerza entró en juego. ¿Qué fuerza era esa August? Eran unas figuras rodeadas de luz los espíritus de los antiguos hechiceros altos elfos que conjuraron el gran vórtice de Louisville. Estos magos no dejarían que su sacrificio del principio de los tiempos resultase en vano así que tras ese choque de la magia de la luz contra la de la oscuridad diversos terremotos volvieron a azotar la isla de Ulzúan y un gran maremoto cubrió en Nágarit matando a miles de elfos oscuros. A partir de aquel entonces las tierras de Nágarit comenzarían a llamarse las tierras yermas y sólo darían cabida a altos elfos nómadas. Tras esta victoria de los altos elfos los elfos oscuros huyeron hacia el norte del continente de Lustria donde fundarían el reino de Nágarit una tierra árida y marchita. Después de cien años en que ambos vados se la miran las heridas la guerra volvió a retomarse con cruentas batallas en las que integrantes de albos ejércitos caían a miles. Ahora el único objetivo de Malekith ya que no podía destruir el gran vórtice era conseguir la cedora de viudas la espada de Cain para así poder arrebatarles la vida a sus antiguos hermanos elfos. En esta época Caledor primero fortificó en todas sus entradas la isla de Ulzúan construyendo fuertes muros y castillos que la guardaban llamando a éstas las puertas del dragón la puerta del águila la del unicornio y la puerta del fénix. Pero mientras tanto los elfos oscuros lograban hacerse con el dominio de la isla Marchita donde se encontraba el altar de Cain y por ende su espada. Caledor primero viajó él mismo a la cabeza de su ejército para hacerse de nuevo con el control de la isla y tras una dura batalla vencía a Malekith y a sus fuerzas aunque no consiguió darle muerte al rey brujo. Una vez acabada la batalla Caledor sintió como una voz le llamaba desde el altar de Cain era la hacedora de viudas que le pedía que la sacase del pedestal para poder ganar la guerra. En efecto empuñando este arma Caledor podría acabar con la guerra que afligía a su pueblo de una vez por todas pero el rey fénix después de horas frente al altar solo pudo pronunciar una simple palabra ¡No! Cuando volvían a casa el buque insignia de Caledor Indriognir que compartía nombre con el mítico dragón de Aenarion fue separado del resto de la flota tras una fuerte tormenta esta propició que el barco de Caledor acabase en las costas de Nágarod donde los elfos oscuros comenzaron a atacarle nada más vislumbrar sus velas Caledor tras horas de combate y ver que le superaban en número y que no serían capaces de ganar esta batalla se arrojó por la borda del barco para que no lo capturasen y torturasen acabando en el fondo del gran charco ahogado por el peso de su armadura así murió Caledor primero el conquistador el tercer rey fénix mientras tanto en las alejadas tierras del norte en las tierras oscuras los enanos que habían emigrado allí al verse abandonado por sus dioses y sus hermanos comenzaron a adorar al oscuro dios Hasut el padre de la oscuridad por ese tiempo las civilizaciones de humanos que vivían en los desiertos del sur y de las que emigraron los hombres que ahora pedían consejo a los enanos comenzaban a dejar a un lado la vida nómada y a establecerse en puntos estratégicos para crecer como civilizaciones sobre todo a las orillas de los ríos Tigir y Frates al este de lo que se conoce como Arabia ¿Fueron los primeros hombres? ¿A gusto? Sí mi príncipe junto a los que llegaron hasta las tierras que hoy conocemos como el imperio pero ya hablaremos de estas dos civilizaciones más adelante todo a su debido tiempo recuerde que tiene que ser paciente mi príncipe y hasta aquí el capítulo de hoy si os ha gustado dadle un buen like compartirlo para que llegue muy lejos con los vientos de la magia y sobre todo especial dedicación a mis colaboradores un abrazo enorme y nos oímos en el siguiente muchas gracias